Los hombres podrán competir en natación artística olímpica por primera vez en los Juegos de París de 2024, según ha anunciado la Federación Internacional de Natación. La aprobación del Comité Olímpico Internacional significa que un máximo de dos hombres podrán ser seleccionados entre los ocho atletas de la prueba por equipos en la que participarán diez países. La natación artística, antes conocida como natación sincronizada hasta 2017, está presente en los Juegos Olímpicos desde 1984 y será la primera vez que los hombres puedan participar en esta disciplina.